Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Ingeniería de Software. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante e importante en estas actividades que tenemos que hacer cuando desarrollamos software, y es el manejo de requerimientos. Voy a escribir algo aquí. Vamos a mirar en qué estamos ahora. Ahora, vamos a suponer que aquí está un desarrollador, como siempre. ¿Y qué tenemos? Hasta ahora nos hemos fortalecido en un tema fundamental que es el proceso personal de desarrollo de software. En eso estamos. Hemos visto el PSP0, en sus dos versiones, el 0 y el 0.1, y aquí ya hemos aprendido algunos elementos básicos, pero importantes, en el manejo de procesos. ¿Qué más tenemos nosotros hasta ahora? Tenemos un proyecto. Tenemos el planteamiento de un proyecto asignado. Y también tenemos, que aún no lo hemos formalizado, pero tenemos un grupo de trabajo. Hasta ahora no hemos definido ninguna de las actividades que nos da la ingeniería de software, las actividades del ciclo de vida, para atacar o para hacer este proyecto. Lo que vamos a ver hoy es una de las primeras y más importantes actividades, como lo estamos diciendo aquí, es la primera, está mal escrito, ahora lo corregiremos, es la primera y más importante y crucial actividad de los, actividad crucial, perdón, en el desarrollo de software, y es el manejo de requisitos o requerimientos. El niño está diciendo, por si de pronto no se está escuchando, está diciendo que mañana tiene que ir disfrazado de castor, parece que sí, se oye. Está bien el disfraz, ¿no? Bueno, buen trabajo, costó mucho esfuerzo, pero está hecho, y lo que el niño quiere. Qué problema, ¿no? Y eso que aquí es simplemente una pequeña confusión. Esto no es igual a castor. Tendrá esto que ver con lo que nosotros hacemos. Dicémoslo un momento, nosotros tenemos aquí a un stakeholder, a un cliente o a un usuario que tiene la idea de algo. Y se lo está comunicando, un proceso de comunicación importante. al desarrollador. Pero será que el desarrollador entiende lo mismo que, a pesar de que se lo esté diciendo, será que entiende lo mismo que el cliente quiere. Será que este stakeholder... si tiene, está comunicando realmente lo que quiere realmente, lo que necesita, que a veces es diferente, muchas veces es diferente, y será que el desarrollador, si está entendiendo, nos podrá pasarlo de esto, lo que pasa en este comercial, que lleguemos después a entregarle el producto al cliente, y te nota que le estás pegando, era esta, y no esta. Entonces, el manejo de requerimientos es todo un área, es casi una disciplina en el asunto de la ingeniería de software. Incluso hay un área bien especializada que se llama ingeniería de requerimientos. Hay una historia, yo muchas veces digo requerimientos de requisitos, o sea que para nosotros era igual. Aunque para ser un poquito más estándar con Sandra, trataré de decir siempre requisitos. Bueno, en 1969, el concepto de ingeniería de software fue definido. Pero el concepto de ingeniería de software fue definido exactamente en 1969, como ya lo habíamos visto, y no aparece la palabra requisitos, que miren lo importante, y lo que aparece aparentemente hace muchos años, pero no aparecía ese concepto. Viene a aparecer un poco el término de ingeniería de requerimientos en 1993, es decir, no hace mucho tiempo, y aquí ya había mucho desarrollo tecnológico en 1993, ya se había desarrollado mucho software. Y en el 2007 se crea ya como un grupo de trabajo en internacional en el manejo de requerimientos o requisitos. Entonces vamos viendo que el tema es relativamente nuevo, nuestra carrera, nuestra profesión es nueva, relativamente comparada con otras, vamos con la física. Y entonces, pues hay muchas cosas que todavía se están definiendo y que a veces los que la practicamos o los que ejercemos la ingeniería de software, aún ahí tenemos a veces diferencias de conceptos. Una definición de calidad que es donde tiende esto de los requerimientos, es que la calidad de un producto de software es el nivel del producto que cumple los requerimientos. Es decir, un producto es de calidad si cumple con los requerimientos de los stakeholders, de los clientes, de los usuarios. Ojo, algo que aprenderemos aquí es que el requerimiento no es una lista de deseos, lo que yo quiera, no es una lista para Papá Noel o para el niño Dios, para que me tenga fin de año independientemente de lo que sea, sino que es algo que se debe negociar y que se debe tener muchas capacidades para poder identificar cuáles son esos requerimientos. Si tenemos mal definidos los requerimientos, ya lo habíamos visto, si el cliente está esperando un triángulo, le llegamos con un cuadrado, con un círculo, seguro, así el cuadrado y el círculo sean muy buenos, la calidad va a ser mal evaluada del producto. Hay muchos problemas generalmente con los requerimientos, a veces no solo son desde el punto de vista del desarrollador, sino muchas veces de los mismos stakeholders. Es decir, se cree que en una tarde, en una charlita, se pueden definir o necesito un programita que me haga eso, tú sabes que lo puedes hacer fácil. Y la verdad es que aunque esto ha ido cambiando con el tiempo, todavía se encuentra uno con esos conceptos. Entonces los requerimientos no están bien especificados, y si no están bien especificados, pues va a ser muy difícil hacer un programa que lo realice. Ambiguos. Entonces aquí, en la especificación, es que falta información, está incompleta. No aparece completa la información. En la ambigüedad es que no son claros, es decir, una expresión puede significar dos cosas diferentes. Entonces son ambiguos muchas veces. No están incompletos, es decir, que faltan. Aquí es que están mal especificados, pero aquí es posible que me falten, inclusive requerimientos de lo que yo voy a hacer. Y muchas veces se asumen cosas. Ah, bueno, yo le doy a usted un valor o le doy una fecha, y uno asume que formato es día, mes, año, por decir algo. O sea, eso es muy básico, ejemplo muy básico, pero uno a veces presume o asume cosas cuando está haciendo el requisito. Si los requerimientos no están bien definidos, a pesar de que, lo hemos dicho de que no es que después de los requerimientos, el análisis, el diseño, el despliego, la implementación, el desarrollo, el despliegue, etcétera, no es una cascada, a pesar de que se hagan simultáneamente, la verdad es que si los requerimientos están mal, todas las demás actividades del desarrollo de software se van a ver afectadas. Es una bomba de tiempo, es lo que quiero definir ahí. Esto, lo que quiero hacerles ver es que los requerimientos son bastante importantes. Definámoslo. Hay una definición de la ITPB bastante importante que dice que es un requerimiento, es una condición, es una capacidad que un usuario necesita para resolver un problema o para lograr un objetivo. A veces él solamente tiene claro el problema y nosotros como desarrolladores debemos de identificar o de elicitar esos requerimientos. Es una condición, una capacidad que un sistema componente puede tener con el objetivo de cumplir un contrato, una especificación o un documento formal. Entonces, aquí estamos diciendo que es una definición de dos cosas. Es un objetivo del usuario, pero también es una definición de un componente que el sistema debe tener. Entonces, están esas dos cosas. Algo que el usuario quiere y es algo que el usuario tiene. Los podemos clasificar en varios niveles de abstracción. Obviamente, en un sistema vamos a encontrar, va a ser visualizado por muchos tipos de stakeholders, es decir, de personas interesadas en el sistema. Entonces, de la misma manera, existen diferentes niveles de abstracción. Hay unos principales, digamos que en el nivel más alto están los requisitos de negocio. Es decir, aquellos requisitos por los cuales nuestros clientes, nuestros usuarios, quieren hacer el sistema. ¿Por qué van a implementar el sistema? De esto hablaremos más adelante. Pero aquí es a un nivel muy del modelo de negocios. Mire que por eso aquí pasa la red de negocios, aunque influyen en todos, pero muy aquí es el por qué una compañía, una persona, ustedes mismos, deciden hacer un emprendimiento. ¿Por qué se va a desarrollar un sistema? El resultado de esto finalmente se hace en un documento, que lo veremos que se puede llamar un documento de visión. Pueden haber otros tipos de formatos, pero en nuestro caso se llama el documento de visión. Luego vienen los requerimientos del usuario, los requisitos del usuario. Esto es lo que los usuarios quieren que haga el sistema. ¿Qué es lo que los usuarios van a hacer con el sistema? Aquí estaremos trabajando posteriormente en esto. Y por último, los requerimientos funcionales, y esto que tiene que ver es cómo haremos, lo que tiene que ver, perdón, es cómo harán los desarrolladores para construir esto. Estos son los tres tipos de requerimientos. Desde el más abstracto, desde el punto de vista gerencial, se va bajando hasta el usuario, que es el que maneja, el que va a manejar el sistema y el que lo implementa. El que lo quiere, el que lo va a manejar y el que lo implementa. Pero todo esto está, digamos, conectado. Aparenten unos elementos que influyen en estos requerimientos, que son las reglas del negocio, unos atributos de calidad y unas restricciones que tendrán esos requerimientos, que será tema que iremos viendo posteriormente. Entonces, requisito. Es una necesidad, un deseo, que debe ser satisfecho por el producto o servicio. Miraremos un poco eso del deseo. A veces no es lo que el usuario siempre quiere o el cliente quiere. A veces nosotros, como en nuestro rol de ingenieros de requerimientos, debemos de saber si lo que el cliente está diciendo es realmente lo que necesita. El stakeholder es cualquiera que tenga un interés o que se vea afectado por el sistema. No solamente lo tiene que usar. Pueden ser clientes que se afectan por el sistema, entidades de regulación, etc. La persona que va a invertir dinero en el sistema, socios, etc. El licitar, la palabra que más comúnmente se utiliza en nuestra jerga es levantar requerimientos. No está muy bien dicho. Pero esto lo que significa es obtener los requerimientos del usuario. Les he repetido varias veces. No es sentarse, tener una entrevista con el usuario, con el cliente, y escuchar todo lo que dice y apuntarlo para hacerlo. Es como, pongamos un ejemplo, llegan a su casa y ustedes quieren ahora que están los espacios abiertos de su casa. Y dicen, no, tumbemos todas estas paredes. El ingeniero no le va a decir, sí, claro. El ingeniero no le va a decir, sí, tumbemos todo esto. Y dice, un momentico, puede que yo pueda tumbar esta, pero esta otra no, porque se caería toda la casa. Es decir, nosotros tenemos que tener una responsabilidad no solamente de escuchar y apuntar, sino que tenemos que definir y ayudarle a identificar a los clientes si realmente lo que ellos están pidiendo es lo que realmente necesitan. Un ingeniero de requerimientos es todo más que una profesión, es un rol, es la persona que, obviamente, gestiona y maneja los requerimientos. Entonces, vamos a, nos invito a ver unos videos siguientes donde especificamos un poco más... ¡Gracias!